Un proceso de modernización para lograr más eficiencia y competitividad en las actividades misionales de la Secretaría General de la CAN. En marzo, la inauguración del Gran Salón de la Cultura Andina en la sede del organismo en Lima y la publicación del libro sobre los cuatro foros de inclusión económica de la mujer en la región, anunció el secretario Jorge Hernando Pedraza, quien también destacó que durante el 2021 se priorizarán temas como seguridad vial y acciones en el marco de la Carta Ambiental Andina. El gobierno de Ecuador, a través del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conmemoró 20 años de la decisión andina 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dedicando la edición de su Gaceta Mensual a la norma de la CAN, supranacional, de aplicación inmediata y directa. Los grupos de trabajo de la CAN reiniciaron actividades. El Comité Andino de Calidad continuó revisando el proyecto de su reglamento de funciones en el marco de decisión 850. Esta semana se tienen programadas 10 reuniones de los diversos comités bajo la presidencia pro-témpore de Colombia.